Le tuve que colgar, le tuve que colgar porque me da mucho coraje este tema ¡Que se arman los putazos! Fede es mi amigo, pero esos comentarios que hizo en esos videos La verdad es que no me gustaron para nada, mírenlos aquí Ah, que... ¿Samos a explotar? Ah... ¿Qué pasa? O sea... ¿Tú podrás hacerme el paro con ella o está difícil? En fin, vamos a terminarlo Mariana...